La traición no tiene nombre, sufre Meghan Markle, la esposa de Harry. Un saludo a todos los seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si estás de visita por primera vez, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Nunca ha llorado tanto en su vida Meghan Markle, ni siquiera en las noches más tristes de Londres, cuando la presión sobre sus hombros la obligaron a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida y renunció a la corona británica. Meghan Markle ha recibido la peor noticia posible en un momento histórico para Estados Unidos y para ella misma, quien es una de las principales defensoras contra el racismo. La culpable de las lágrimas de Meghan Markle tiene nombre y apellido. Es Jessica Mulroney, una de las amigas más íntimas de la esposa de Harry. Se conocieron en Canadá, donde Meghan Markle grababa Suits. Desde entonces se habían convertido en inseparables, al punto tal que los hijos de la estilista protagonizaron la boda de los duques de Suits en mayo del 2018. Pero lo más grave de todo es que Meghan Markle confió tanto en su amiga, que le dio las llaves de lo más preciado que tiene en el mundo. ¡Archie! Jessica fue quien cuidó al pequeño cuando los duques se fueron a poner fin a su vida en el Reino Unido a mediados de marzo. ¿Qué pasó? Sacha Excepter es una de las influencers afroamericanas, quien utilizó sus redes sociales para anunciar la situación actual y sus terribles experiencias personales marcadas por el racismo, donde señaló a la amiga más cercana de Meghan Markle, quien no dudó en responderle con un mensaje privado en tono amenazante. Ese mensaje de la ex amiga de Meghan Markle fue publicado por Excepter, quien denunció el maltrato que estaba recibiendo de la estilista. Luego de la denuncia en redes, la confidente de Meghan Markle se disculpó de forma pública, pero ya parece que fue demasiado tarde. La duquesa le ha quitado el saludo y un Reiner se ha quedado sin trabajo. En su disculpa, Jessica dijo Me doy cuenta más que nunca que ser una mujer blanca y privilegiada me ha puesto por delante de tantos, y en particular los de la comunidad afrodescendiente. Y no puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer mi parte para mejorar en el futuro. Declaró Jessica. ¿Qué opinas acerca de que Meghan Markle haya terminado su amistad con Jessica Mulriner tras su polémica por racista? Déjame saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.